Presta atención a la siguiente historia y dime qué piensas, pues la opinión general tiende a ver a uno de ellos dos como un villano y al otro como un héroe, ¿te imaginas quién de los dos será? En la página de internet El Heraldo de México se publicó en el 2022 esta historia redactada por Mariana Flores, la cual, aunque no precisa sobre el contexto en el cual se llevó a cabo, yo en lo personal pienso que posiblemente ocurrió en algún punto entre 1942 a 1944, donde Cantinflas fue secretario general de la ANDA, y ahora te explicaré qué tiene que ver esto con la historia. Como seguramente ya sabes, si recuerdas nuestro video anterior sobre la rivalidad entre Cantinflas con Tintán, esta historia tiene bastante que ver, y es que, en cierto día, la famosa actriz Meche Barba, conocida como la Venus Azteca y famosa por formar parte del cine de rumberas, se encontraría en una terrible situación inesperada. Su querida madre acababa de fallecer. Los costos para afrontar los gastos del funeral ascendían a dos mil pesos de aquella época, una cantidad considerable con la cual ella no contaba. Se le vino el mundo encima, y al no saber qué hacer, tuvo que buscar ese dinero en lugar de llorarle a su madre. Entonces, ella pensó en acudir a Cantinflas. Yo pienso que fue en la época en que Cantinflas sería secretario general de la ANDA, pues en dicha posición, solo él podía facilitarle como a otros compañeros artistas un préstamo económico. Sin embargo, Cantinflas le negaría el recurso económico, por más que Meche le comentó que ella se encontraba desde hace mucho tiempo en una mala racha económica, y que la muerte de su madre la tomaría desprevenida. Cantinflas simplemente no la escuchó y rotundamente le negó el dinero, razón por la cual pienso que más motivos haría él con estas cosas, para que nunca más volviera a ser votado como secretario general por segunda vez por parte de sus compañeros. Entonces, totalmente decepcionada, decidió buscar apoyo directamente con sus compañeros artistas uno a uno. Entre ellos, buscó a Tintán. Entonces, cuando él la vio tan abatida y desesperada, sin dudarlo, le prestaría los dos mil pesos completos, dejándola sorprendida. De acuerdo con la misma actriz, ella contaría lo siguiente. El día que murió mi madre, yo estaba desesperada, porque no tenía para pagar los gastos funerarios, dos mil pesos. Se los pedí a Mario, y se negó. Después, hablé con Tintán, y el gustoso accedió. Yo le decía que se los devolvería pronto. Él me contestó que, no me preocupe. Tintán sería uno de los tres artistas mexicanos más ricos de México, solo superado por Pedro Infante en segundo lugar, y Cantinflas en primer lugar. No pudo encontrar el año en que su madre fallecería, pero si alguien lo sabe, puedes comentarlo por favor en los comentarios. De acuerdo con el sitio Wikipedia, tras retirarse, Mario Moreno dedicó su vida a ayudar a los demás, a través de la caridad y de organizaciones de beneficiencia, sobre todo las de ayuda a la infancia. En un próximo video, hablaremos sobre esta faceta de Cantinflas, pues es innegable que él, en su vasta geografía, cuenta tanto con historias que lo deja al mal parado como esta, como con otras historias que parecieran mostrarnos a una persona totalmente contraria y distinta. Entonces, te pregunto, ¿qué opinas sobre el que en esta historia contada por la propia Meche, Cantinflas, le negara el préstamo? Y por otro lado, ¿crees que Tintán la apoyaría solo para darle la torre a Cantinflas o lo haría de forma altruista? ¿Qué es lo que yo pienso? Déjame saber tus comentarios y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.